Varios operadores de telefonía móvil asociados a ASO Móvil y Andesco anunciaron una serie de beneficios para sus clientes durante el periodo de cuarentena que inicia este martes 24 de marzo hasta el 13 de abril. Los usuarios en prepago recibirán un mínimo vital de 300 mensajes de texto, mientras que los usuarios de planes pospago recibirán 300 minutos de voz para llamadas nacionales vigentes por 30 días. Para todos los usuarios se definirá el acceso gratuito a cinco enlaces de internet de interés público que el gobierno nacional deberá definir. De forma tal que usted va a poder acceder a algunas páginas de internet de salud, de educación, de la información sobre el coronavirus. Para los clientes de servicios fijos, las empresas se han comprometido a garantizar la calidad y estabilidad del servicio con sus cuadrillas de técnicos que estarán atendiendo cualquier solicitud de reparación. Y efectivamente estamos trabajando con los operadores para asegurar que las redes que no están acostumbradas a tanto tráfico como el que están teniendo en este momento se mantengan absolutamente nutridas, absolutamente fuertes para asegurarnos que todos los colombianos tengan el acceso a estas comunicaciones que les permite hacer la llamada con sus familiares que normalmente pueden ver todos los días y ahora no pueden ver. Poder trabajar desde sus casas y poder muy importante continuar sus estudios en medio de este aislamiento. Algunas empresas como Movistar, Claro, Tigo, DirecTV, entre otras, han informado que aumentaron en algunos puntos del país la capacidad de velocidad de muchos de sus clientes, sin costo extra. De igual forma, las compañías telefónicas se unieron a una campaña para enviar mensajes de textos con información referente a medidas preventivas contra el coronavirus, enviando a la fecha más de 400 millones de mensajes.